Acompañados de sus padres de familia llegaron hasta las afueras de enlace de televisión los jóvenes de la selección santandereana de canotaje que tienen como objetivo lograr un cupo en los nacionales el próximo año. Pues ya llevamos, algunos llevan un año de preparación, dos años de preparación. En mi caso yo llevo seis meses de preparación, preparándonos para estos juegos. La idea es la clasificación a juegos nacionales. Vamos casi prácticamente toda la selección, gracias a Dios viene aquí de Barranca, potencial todo viene aquí de Barranca. Pues es la primera participación de los muchachos barranqueños en una competencia a nivel nacional. Esperamos que los nervios no sean obstáculos para que sigan haciendo los tiempos que han hecho en entrenamiento y que hicieron en el chequeo para poder ir a competir y representar a Santander y dejarlo muy en alto. Los más orgullosos son los padres de familia al notar que sus hijos van en ascenso en sus carreras deportivas. No, me siento contento por lo que tiene un deporte y que va a representar a Santander y a ir con todo, a Cali. Los jugadores esperan dar lo mejor de sí en el lago Calima del Valle del Cauca y así iniciar un proceso en el ámbito nacional. Con la bendición de Dios por parte de sus padres, estos jóvenes ya están en tierras valla y caucanas.